Oígame compay, no den el camino por coger la vereda También hoy con poco brillo, el pollo que tiene al lado Te hace yo perder el trillo Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trojada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trojada Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, pero estábamos comentando, porque ha abandonado Andrea Estábamos comentando, porque ha abandonado Andrea Compadre, usted está cambiando de camino por vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, pero oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo, todo, todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, pero oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, 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 canta y no llore el ale Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Fólgame por ahí No dejes camino por tu tierra, terela Fólgame por ahí No dejes camino por tu tierra, terela Fólgame por ahí No dejes camino por tu tierra, terela Húyale, húyale, húyale el mayoral Fólgame por ahí No dejes camino por tu tierra, terela Pero ese señor está en el paso Y no me deja pasar Fólgame por ahí No dejes camino por tu tierra, terela Calamán, Calamán, Calamán Concheveresa, mira como Chevera manto a su madre mamá Fólgame por ahí No dejes camino por tu tierra, terela No dejes camino por tu tierra, terela El final No dejes camino por tu tierra, terela